Y en los cementerios, decenas de personas revivieron los mejores recuerdos con sus seres queridos. Con la canción favorita de su padre, decoraron su tumba. Ya falleció el año pasado, pero sus recuerdos lo hacen revivir los mejores momentos que pasaron juntos. Una vez jugando, nos caímos los dos. Nos caímos los dos y pues él se raspó y yo me golpeé la mano. ¿Y qué te va jugando? Está muy bueno de correr. Ajo, más para allá, hija. Sí, te has metido mucho. Con cautela se llevaron a cabo algunas decoraciones y llevaron las fotografías de sus seres queridos hasta en sus camisas. Las celebraciones que todos los cumpleaños de todos nosotros, las celebridades de ellos, de la madre, del padre, el cumpleaños. Ellos siempre fueron de que estuvieron pendientes de los cumpleaños, de las fechas especiales y siempre estar unidos. Y tres generaciones en la familia viajaron desde las tres de la mañana para poder ser de los primeros en llegar al cementerio. Es importante porque nunca se olvida, olvidarse de los, de sus raíces, de sus familiares. Mientras otros ahorran la memoria de sus familiares compartiendo sus vivencias. El más gracioso que tuvo, o sea, que mi mamá me hizo el día de mi cumpleaños que intentó chilear, me dice ella. Y no lo pudo, pues, fue un momento inolvidable, la verdad. ¿Y cuántos años tení? Mi mamá tenía, yo, mi mamá. ¿Los 12? Ajá, mi mamá tenía 64 años y yo tenía 32. En el Día de los Muertos afloran los sentimientos de quienes en vida siguen conmemorando a las personas que han dejado la tierra. Tal es el caso de estas historias. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También les comentamos que al cementerio de Coatepeque, en Santa Ana, han llegado también.